La tierra nos da más abundante y no la salud. Todos los seres humanos pasamos por las cuatro razas, la raza maría, la raza blanca, la raza negra y la raza colorada. Cuando un pintor quiere buscar el color marrón, lo que hace es entrever esos tres colores y ese color da la tierra. Y somos todos hijos de la tierra, acá no hay que discriminaciones. Entonces, acá la pachamama le da al blanco, al negro, al chodo, al indio y al chino. Entonces la pachamama vamos a agradecer cuando ustedes coman un pedazo de pan. Pachamama, gracias, porque es la tierra la que va. Pero hay un secreto entre esto, entre el sol y la tierra. Es el amor que le tiene el sol, el Tata Inde, a la madre tierra. Es ese amor donde usted pone una semilla y crece de un maíz, crece muchos maíces. Por eso ahora el cacique, que es nuestro curaca, nuestro jefe indio, va a pedir permiso al Gran Espíritu para que haga la boca. Y lo pueden hacer en su casa todos, aprendan esto. Él es mapuche, es desde huelche. A ver, permiso. Un abrazo. Un abrazo. De oración e invocación a los cuatro puntos finales. También primero hacia el Gran Espíritu y luego hacia la Madre Tierra. Las cosas que creaste y mis oídos se han abierto para escuchar tu voz. Hazme, Dios, para que pueda conocer las cosas que enseñaste a mi pueblo. La edición es unida a cada obra y cada piedra. Juzgo la fuerza, no para ser superior a mis hermanos, y no para ser capaz de luchar contra mi madre antes de vivir, yo mismo. Hazme siempre listo a llegar a ti, con más libias y miradas de reza. Hazme cuando la vida desmaneja, con todo el que se pone, mi espíritu llega a ti y me da la muerte y me da la muerte y me da la muerte. ¡Gracias! 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 Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!